SOMOSPOTROS.COM 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 El triunfo no solamente es para ustedes, para los pequeños hijos, la familia que todos los partidos vinieron, que los apoyaron, que los siguieron, ¿qué se les dice a ellos? Ah bueno, ellos están con uno en todo momento y uno tiene que corresponder dentro del terreno de juego, en el trabajo, que es donde uno se hace fuerte y donde uno lucha también por la familia. Y desde luego la afición que vino hoy a apoyarnos, darle todo el agradecimiento y definitivamente que eso es importantísimo para nosotros. Solo quiero deserte que vayas a festejar y que tomas o tengas un buen y merecido descanso. Muchas gracias y un saludo para todos. Se trabajó, se luchó, se peleó hasta el último minuto y hoy son campeones. Sí, la verdad, muy contentos de que lo que soñamos desde un principio y paso a paso fuimos soñando aún más, hoy se nos hace realidad, dándole satisfacción a toda la familia, a toda la gente que viene y apoya cada partido y sobre todo a nosotros que tanto trabajo nos costó. Sí, la verdad, todos dicen que un cruce azul es el peor de la historia y muchas cosas que en la cancha ellos no lo sienten, ellos solo lo ven de arriba, es fácil decirlo, pero la verdad es de aplaudirse cómo corrieron, cómo lucharon, cómo intentaron. Y pues nada, gracias a Dios nos tocó ganar a nosotros. Che, es imposible no pensar en que van a ir a Dubái. Sí, la verdad, es algo que muchos lo soñamos y no sabemos si vamos a estar o no para ese instante todos los que ganamos hoy. Pero mientras estemos aquí, vamos a soñar con ese momento y a tratar de hacer las cosas bien allá. Y mira, ¿con quién te podrías encontrar? ¿Barcelona o el Manchester? Sí, sabemos la verdad la capacidad, pero para eso tenemos seis meses para trabajar, ganarnos un lugar en el Mundial y tratar de hacer las cosas lo mejor posible para todo México. Solo queda mandar un saludo a la gente que los apoyó hoy como nunca. Sí, la verdad, muy agradecidos todos los jugadores, todo el equipo con todo este apoyo, no esperábamos menos la verdad. Toda esa gente que viene partido tras partido y que apoya, muchísimas gracias y esto en parte va dedicado a todos ellos. Señor, bueno, dos grandes finalistas el día de hoy, ¿no? Sí, digo, el juego la verdad no fue el más espectacular. Atlante hizo lo que tenía que hacer en la primera media hora del juego de ida y desde entonces le puso el pie encima Cruz Azul. A la peor versión de Cruz Azul que se ha visto, nunca había terminado en último lugar general y Atlante es justo ganador. Me da mucho gusto por este equipo que trabaja bien a todos los niveles y que ahora estará en el Mundial de Clubes. ¿La CONCAP tiene un buen representante para Dubai? Sí, seguro. Tendrán que pensar en algunos refuerzos más porque, digo, la competencia evidentemente sube de nivel. Para eso es una competencia muy rápida, son ocho partidos en total, siete equipos los que participan. También, entonces, digo, le pasó al Pachuca, habrá que planificarlo en función a eso. Viene un reto mayor histórico e, insisto, te digo, me da mucho gusto por una directiva que sabe lo que hace y por jugadores bien seleccionados y que poco a poco han ido creciendo. Joby, bueno, hoy merecidamente son campeones, ¿no? Sí, así como tú lo dices, fue merecido. Creo que hicimos un excelente de dos partidos. El primero fue el fundamental, entonces, muy contento, ¿no? Joby, bueno, no queda más que, bueno, pensar en lo que va a ser Dubai en próximos meses, ¿no? Sí, 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 es muy importante. Hay que seguir trabajando y Dios quiera y hagamos un buen papel, ¿no? Pues llegar con la familia, los amigos, la esposa, porque ellos también son parte de esto, carreran. Sí, yo creo que es lo más fundamental, ¿no? Tanto mi esposa, mis padres, mis hermanos, yo creo que sin ellos no estaría acá sin su apoyo. Estoy muy agradecido con ellos y, bueno, sí, sí, tengo estos logros, ellos estarán muy contentos, ¿no? Hoy cuando más necesitaba la afición de Cancún apareció y hoy no te dejan ir, quieren una firma, quieren una foto. Bueno, sí, la afición respondió de maravilla. Una vez más, estamos muy contentos por eso y también esto va dedicado para ellos, ¿no? Oye, la verdad es que como familia se está contento porque cuando alguien de la familia triunfa, todos ahí hay que estar contentos y ayudarlo, apoyarlo, ¿no? Así es, así estamos muy contentos todos. En dos años hemos logrado dos campeonatos. Yo creo que el estar mucho tiempo separados de él, esa es la recompensa para todos, ¿no? ¿Qué se le va a decir cuando llegue a casa hoy en la noche? No, no tengo palabras para decirle todo, la admiración, como profesionista, como ser humano, como papá, como esposo. Es decir, no, no hay palabras. Él sabe que lo amamos y que estamos con él. Profe, se sufrió, se trabajó durante la temporada y hoy merecidamente son campeones. Sí, hoy nadie puede restarle méritos al título que ha conseguido el Atlante. Desde un principio hasta el final hemos sido contundentes, se ha ganado de manera categórica. Ganamos la fase de grupo siendo primeros. Después hemos dejado fuera en esa fase a grandes rivales. Lo mismo que en cuartos de final a Houston, en semifinal a Santos, hoy a Cruz Azul. Si bien es cierto que Cruz Azul no pasa por el mejor de sus momentos, es uno de los grandes de fútbol mexicano. Y una final se olvida todo. Máxime cuando no hay puntos por disputar, sino resultados que conseguir. Así que hoy nadie puede restarle ningún mérito al equipo. Es justo y digno ganador de esta conca-champes. Profe, por momentos el cuarto árbitro, como que yo soy un poco protagonista, le decía que se sentara. A veces no entienden cómo se ve el fútbol. No, ellos han haciendo su trabajo. Ellos hacen su trabajo y evidentemente están siendo visoreados por la comisión de arbitraje. Y tienen que cumplir con algunos requisitos. Al final es parte de un juego. Esto es así. No se puede quedar uno sentado en la banca a vivir un partido, máximo en una final. Después se olvida todo. Al final no hubo ningún problema. Creo que, insisto, son cosas que pasan en un partido de fútbol. ¿Qué se le dice a la gente que hoy los apoyó? ¿El detalle de la bandera? ¿Se entregaron? ¿Vitorearon? Que se merecen mucho este campeonato, este festejo. Tener dos títulos en un poco menos de dos años es muy merecido para una afición que nos ha dado mucha calidez desde que llegamos. Creo que la felicidad que hoy podemos llevar a esos hogaros es también muy merecida porque ellos sufren y gozan con los triunfos del equipo, las derrotas. Así que lo compartimos. Han sido muy importantes para conseguir este título. El equipo sale campeón gracias al apoyo de la gran familia que tiene. Sí, por supuesto. Siempre vamos a estar para ellos y más en momentos tan especiales como estos, ¿no? Llegan momentos en los que a veces desesperan, a veces malas rachas, momentos malos, pero siempre están ahí para apoyarlos. Y todas las salidas, las desveladas, hoy se cumple, se ve de cierta manera recompensado con el campeonato. Por supuesto. Yo siempre voy a estar aquí, igual que todas las otras familias. Y por supuesto, ahí ellos trabajando, bien responsables y nosotros ahí ayudándolos también. ¿Qué le dirás a Maldonado hoy en la noche? Que estoy muy orgullosa de él, que lo felicito y de verdad que lo quiero muchísimo. ¿Habrá que festejar, por supuesto? Por supuesto que sí, claro que sí. Bueno, Vilar, hoy justos campeones se alzan con la victoria y bueno, van a ir a Dubái. Sí, contento, contento porque es un campeonato más para el equipo. Así que mucha felicidad para todos porque conseguir un título en un internacional no es de todos los días. ¿Te dedica a la familia, a los amigos? Sí, a toda la gente que nos apoya en todo momento. A la familia, a los amigos, a los hijos, a la gente que le va al Atlántida, a la gente de Cancún que nos apoya, a todos. ¿Cuál es el sentir del capitán cuando empiezan a gritar su nombre? Felicidad. La verdad que cuando hay gente que se identifica con lo que uno hace dentro del campo de juego, lo pone contento.